Gracias, amado Jesús, porque Tú tocas nuestra mente, nuestro corazón, porque Tú nos sanas, porque Tú nos renuevas. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en Tu amor. Me acerco ante el trono de Tu gracia. Me acerco ante el trono de Tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Sí, Señor, gracias, porque Tú nos levantas. Bendito sea Tu nombre. Eres rey por siempre, más que suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en Tu amor. Me acerco ante el trono de Tu gracia. Me acerco ante el trono de Tu amor. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de Tu gracia. Me acerco ante el trono de Tu amor. Tú me levantas. Corro rendido ante Tus pies. Solo Tú eres santo. Solo Tú eres santo. Caigo rendido ante Tus pies. Solo Tú eres santo. Solo Tú eres santo. Solo Tú eres santo. Caigo rendido ante Tus pies. Solo Tú eres santo. Solo Tú eres santo. Caigo rendido ante Tus pies. Me acerco ante el trono de Tu gracia. Me acerco ante el trono de Tu gracia. Me acerco ante el trono de Tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Tú me levantas. Amado Jesús. Amado Jesús. Humildemente. Hoy reconocemos que no merecemos estar en Tu presencia. Pero Tú enviaste a Tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros en la Cruz del Calvario. Y Señor hoy en el poder de Tu Hijo Jesucristo a 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 ti. ¡Gracias Jesús! Por tu sacrificio en la cruz del Calvario Bendecimos tu nombre Jesús Te glorificamos Oh Jesús, te amamos Jesús, te amamos Oh, te bendecimos Jesús Oh, te glorificamos Hijo de Dios Oh, toda la gloria y toda la honra a ti Jesús Oh, eres el único Oh, oh, oi Vos, así que Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te bendecimos Jesús, te glorificamos Gracias Padre porque podemos acercarnos delante de Ti Y Señor Tú nos limpias Reconocemos Señor que no hay lugar donde podamos escondernos de Ti Y no importa cuán lejos creamos que estemos de Ti Señor Tú nos buscas, Tú eres el buen pastor Tú dejas Señor las 99 en el vallado y vas a buscarme a mí Cuando estoy perdido, cuando estoy cansado, cuando no tengo esperanza Oh Jesús te bendecimos, te glorificamos Me acerco, me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Sí Señor Tú me levantas, dígale a Él Tú me levantas Tú me levantas Yo no sé de dónde Él quiere levantarte Yo no sé de dónde Él quiere levantarte pero dile Señor me acerco Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Tú me levantas Oh Señor y Padre Celestial Gracias porque Tú me levantas Reconozco Señor mi pequeñez, mi pecado Muchas veces nos alejamos de Ti Padre Y hacemos las cosas que no debemos Y sentimos vergüenza para volver a casa Pero Señor Tú dices en Tu palabra Que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonarnos Y el mensaje de Cristo es hoy Perdón, perdón No importa donde Tú has estado y lo que has hecho Jesucristo hoy quiere perdonarte Gracias Señor por Tu perdón, por Tu sangre En la cruz del Calvario Que nos limpia de todo pecado De todo maldad Gracias Señor porque hoy Tú nos levantas Aunque no lo merezcamos Señor Tú nos levantas Te amamos Jesús, te bendecimos Te glorificamos Oh Señor gracias Recibe toda adoración Recibe toda gloria Recibe Señor Nuestro corazón Oh Señor Tú nos levantas Dígale una vez más Me acerco Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas Sí Señor Tú me levantas Tú me levantas Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco ante el trono de Tu gracia Me acerco ante el trono de Tu amor Tú me levantas 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 Oh te adoramos Oh te adoramos Jesús Te bendecimos Gracias Señor porque Tú nos amas Tú nos amas Y nunca nos dejas Tú nos sostienes Hoy, ahora y por siempre Te bendecimos Jesús Te glorificamos Tú eres grande Jesús Tú eres grande Oh bendecimos Tu nombre Jesús Te bendecimos Jesús Un aplauso al Todopoderoso Le damos gracias a Dios Por su bondad Por su misericordia Ese aplauso estuvo muy bonito Si fue para la banda Pero si es para el Señor ¿Por qué no se lo damos más fuerte? ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y su iglesia En Victoria Aleluya Pueden tomar sus asientos Amados hermanos Bienvenidos a la casa del Señor Es un privilegio para mí Poder traerle el mensaje De la palabra del Señor En esta preciosa tarde Para los que no me conocen Yo soy Karen Chávez Soy uno de los pastores De aquí de la iglesia de Bridge Y les doy la bienvenida Si es tu primera o segunda vez Bienvenidos a la iglesia de Bridge En esta tarde Tengo el honor de comenzar Una serie de enseñanzas Llamada desafíos Diga desafíos ¿Cuántos de ustedes Han tenido un desafío en su vida? En algún momento Yo creo que todos En algún momento hemos tenido Y si no lo ha tenido Amárrese los pantalones Porque en algún momento Algún desafío vendrá Y en este día El mensaje es titulado Una gran Una oportunidad gigante Y estoy muy emocionada Por una oportunidad Súper gigante Que el Señor nos da Como iglesia De ir a la República Dominicana En un viaje misionero En mayo Vamos a darle un aplauso Al Señor Por esa oportunidad Que nos da Vamos a estar Trabajando Con una organización Que se llama New Hope Girls Nueva Esperanza Para Niñas Esta organización En la República Dominicana Ayuda Rescata Restaura La vida de niñas Que han sido Traficadas Y abusadas Por mucho tiempo Y ellos vienen Y las rescatan Las restauran Les dan una nueva vida Nueva identidad Nuevo nombre Todo Y tienen Alrededor de 35 niñas A su cuidado En diferentes casas De alta seguridad Para su protección Y nosotros vamos a ir Para allá Administrarle a las niñas A los que cuidan A las niñas A los que trabajan En esta organización Vamos a tener La oportunidad De servirles De hacer un trabajo Precioso También vamos a hacer Trabajo de construcción Y para esto Necesitamos estar preparados Porque vamos a estar Derribando gigantes Allá en la República Dominicana Y necesitamos su apoyo Las personas Que no pueden ir Que no se pudieron registrar Se acabaron los cupos Rapidito Pero pueden ayudarnos Con sus oraciones ¿Cuántos prometen Orar por este viaje Misionero? Amén De la misma manera Usted puede ayudarnos Una oportunidad gigante De ayudar Al equipo misionero Que va ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno Usted puede donar Para que patrocinar A alguno de los miembros Del equipo que va O también A todo el equipo Para poder comprar Las cosas que necesitamos Para este viaje Así que su contribución De 10 dólares 100 dólares 1000 dólares Lo que Dios le ponga En su corazón Va a ser una gran diferencia Así que les animo A orar por nosotros Y apoyarnos Con sus donaciones Abra sus Biblias A primera de Samuel Capítulo 17 Si no tienen Biblia En la parte de abajo De la silla de enfrente Donde usted está sentado Hay Biblias Hay inglés y en español Pueden agarrar El lenguaje Que prefieran Y abran su Biblia Primera de Samuel 17 Cuando lo tengan Digan amén Bien rápido Las hermanas Primera de Samuel 17 Oramos Señor Queremos escuchar Tu voz Háblanos En esta tarde En el nombre De Jesús Amén Vamos a estar viendo Una de mis historias Favoritas De la palabra de Dios Y es la historia De David y Goliat ¿Cuántos han escuchado Esa historia? Es buenísima Yo creo que a gente Que no ha leído la Biblia Ha escuchado Sobre David y Goliat Es una historia Preciosa Me gusta tanto Que mi primer hijo Le puse por nombre David Me fascina Esta historia bíblica Me fascina Este personaje bíblico Y en los primeros Versículos Vamos a leer Algunos y otros Solo los voy a poner En pantalla Así que vamos a ver El versículo Del 1 al 3 En el versículo Del 1 al 3 Nos demuestra El escenario De la historia Que estamos estudiando En esta tarde Vemos aquí Que hay dos ejércitos El ejército De los filisteos Que está Del lado De la cima De una montaña Hay un valle En el medio Y del otro lado Está el ejército De Israel En el ejército De los filisteos Hay aproximadamente 40 mil soldados Diga 40 mil Y en el ejército De Israel Hay aproximadamente 6 mil Diga 6 mil Y entre ellos Está este valle El enemigo Está acechando Quieren Tener esta batalla Pero uno está De un lado Y el otro Del otro lado La historia La historia dice De que los filisteos Estaban amenazando Al pueblo De Israel Al ejército De Israel Y yo creo Que es muy fácil Cuando tú ves Al enemigo Desde lejos Poder sentir De que bueno Está lejos No me da Tanto miedo Pero cuando ya Se te acerca Un poquito Como que Cambia la cosa ¿No? ¿Alguno de ustedes Ha tenido O alguna vez Se ha peleado Con alguien? No se hagan Los angelitos Yo sé que alguno Aquí alguna vez Cuando estaban Chiquitos A lo mejor En la escuela Con alguien Se jalaron Los pelos Por lo general Una pelea Comienza Que uno De los dos Se pone A insultar Al otro A molestar Al otro A decirle Mira que feo Que esto Que te molesto Y tal Y gritos Insultos Intimidándolo Antes de golpear ¿Cierto? Normalmente Comienza así Y después Hasta que uno De los dos Del primer paso Y el primer golpe Y comienza la pelea Yo Les soy honesta Yo prefiero el amor Antes de la guerra Pero cuando yo estaba En el bachillerato Había una chica Que quería Pelear conmigo Ella no me podía ver Ella quería darme Una paliza Todos los días Me decía Me insultaba Me gritaba En los pasillos Del colegio Si usted ve Las escuelas aquí En los Estados Unidos Son enormes Y esos pasillos Largos Y la muchacha Gritando No sé qué Te voy a hacer esto Te voy a hacer lo otro Y yo Desde lejos Le decía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque estaba de lejos Si hubiera estado Más cerca Quizás No sé Se reaccionó Diferente El versículo 4 al 7 Nos muestra Nos describe Al enemigo Las escrituras Describen En estos versículos Todo sobre Goliath Y si tú lees Esos versículos Te das cuenta Que describe Su vestimenta Dice Cómo está vestido Lo que lleva puesto Lo que lleva con él Dice que su armadura Pesaba más de 250 libras Imagínese Una armadura Tan pesada Ese hombre tenía que ser Súper fuerte Para poder pelear Moverse Con una armadura Tan pesada La lanza La flechita Al final de la lanza De él Pesaba 15 libras Solo La flecha Imagínese Ese hombre Era enorme La Biblia dice Que medía Como nueve Pies De alto ¿Usted conoce Alguien tan alto? Nueve pies De alto Imagínese usted Caminando Por Queens De noche En un callejón Oscuro Y de repente Un tipo de nueve Pies de alto Fuerte Respirando Humo Por todos lados Imagínese Encontrarse Con alguien así ¿Cómo Reaccionaría usted? ¿Qué pensaría? Yo sé que los jóvenes Saldrían corriendo Porque la maestra Los está esperando A la parte de atrás Jóvenes pueden salir Del versículo 8 al 11 Vemos la amenaza Ellos se querían quedar Pero bueno Después muchachos Del 8 al 11 Vemos la amenaza ¿Qué pasa En estos versículos? Bueno El gigante Los estaba amenazando Los intimidaba Salía Y les decía Que él Iba a ser el ganador Él iba a triunfar Él los iba a derrotar Eran las 2 y 50 De la tarde Sonó la campana Del colegio Y la muchacha Que quería pelearse Conmigo Me dijo Nos vemos A las 3 de la tarde Después de clase Afuera Y yo Dios mío Yo no soy como David Yo nunca he peleado Con leones Nunca he peleado Con osos Nunca he peleado Con nadie Y iba caminando Hacia afuera Con miedo De lo que podría sucederme Y yo dije No, esta mujer ¿Qué me va a hacer? Yo dije Hasta aquí llegué Estoy frita A veces en la vida Nos enfrentamos Con gigantes Y no necesariamente Gigantes Personas grandes Físicos Sino con cosas Problemas Desafíos Que son intimidantes ¿Sí o no? A veces nos pasan cosas Que como que Wow ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder Lograr vencer esto? ¿Qué va a pasar Con esta situación? O sea Lo veo tan grande Es casi imposible Cosas que son Difíciles de dejar De cambiar Que no sabes Cómo lidiar con ellas Decepciones Personales Problemas Con la familia Con tu cónyuge Cosas morales En la sociedad En el trabajo Llegan de diferentes Formas Los gigantes A nuestras vidas De diferentes maneras Y a veces los vemos Y decimos Esto es insuperable ¿Cómo vamos a lograr Vencer A este gigante? El problema Parece tan grande Que pensamos Que no podemos Vencerlo Y así se sentía El pueblo de Israel Del versículo 12 Al 15 Nos habla Del subestimado Su nombre era David David Era El más joven En su familia Y venían De un pueblo Que se llamaba Belén ¿Ustedes han escuchado De ese lugar? Quiero que entiendan algo Belén Era un pueblo Pequeñito Insignificante Nada sucedía ahí Nada que ver Nada que hacer Esos lugares así Como que Nada Pero Dios Escogió este lugar Eligió este lugar Belén Para que fuera El lugar Donde Ruth Y vos Se conocieran Se enamoraran Y tuvieran hijos allí Ruth y vos Eran los Bisabuelos Del rey David El rey David También nació en Belén ¿Y quién más nació en Belén? Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dios en su soberanía Muchas veces Elige personas Cosas Lugares Que parecen como triviales Como que insignificantes Como que no No parecen interesantes Pero Dios los escoge Para cumplir Su propósito divino ¿Se han dado cuenta? Así es Dios Me hace recordar El versículo Que dice Pero Dios Escogió Lo más tonto del mundo Para avergonzar A los sabios Escogió Lo débil Del mundo Para avergonzar A los poderosos Así es como Actúa Dios Yo no sé ustedes Pero a veces En mi vida Han sucedido Cosas que yo digo No puedo creer Que Dios me escogió A esto para mí ¿Te ha pasado algo así? Y dices Wow Wow Que bendición Me ha dado Dios No me lo esperaba Señor seguro Que es conmigo Que esto es lo que Quieres darme a mí Wow Y lo único Que nos toca decir Es gracias Señor Gracias Señor Ahora David No solo es de Belén Un pueblo insignificante Sino que él es El más joven De su casa El menor De su familia Y lo tenían Con el peor Trabajo de todos Porque su hermano Sus hermanos Eran guerreros Estaban en el ejército Pero él era Pastor de ovejas El papá lo tenía Cuidando las ovejas Del hogar De la casa Y este era un trabajo Insignificante Era un trabajo Mal pagado No tenía beneficio No tenía días libres No tenía días personales Ni tiempo de vacaciones Ni overtime Ni nada Imagínese Y ese es David El subestimado Ahora leamos El versículo 16 El ataque El filisteo salía Mañana y tarde A desafiar a los israelíes Y así lo estuvo Haciendo durante ¿Cuánto? 40 días Hermanos Cuando nos enfrentamos A un ataque Gigante Del enemigo Cuando enfrentamos Un gigante En nuestras vidas El enemigo está ahí En tu cara De día De noche De tarde De mañana Todo momento Él está ahí No te deja No te deja enfocar No te deja dormir No te deja comer Él quiere distraerte Él quiere desenfocarte Él quiere descarrilarte De tu propósito La Biblia dice De que el enemigo No descansa Él anda como León rugiente Buscando a quien devorar Él vino para robar Matar Y destruir Que el Señor Lo reprenda Amén La chica que quería Pelear conmigo Me estaba Atormentando Ya tenía semanas Atormentándome Me llamaba a la casa ¿Usted se acuerda Con los teléfonos De antes De la casa Porque ahora Son los celulares Y sonaba el teléfono Y colgaba Y sonaba el teléfono Y llamaba como 20 veces Solo para hacerme Sentir mal Molestarme Me gritaba Cuando me veían En el colegio Y cuando Una vez Yo me quedé Asombrada Llegó hasta Mi casa Para amenazarme En la puerta De mi casa Los gigantes En tu vida Se te van A enfrentar De tal forma Que te quieren Hacer retroceder Esconderte Como que Tener miedo Quieren derribarte De tu servicio Al Señor ¿Estás sirviendo Al Señor? Ahí viene el gigante Para que no le sirva Estás haciendo Algo bueno Para tu familia Quiere hacerte Retroceder No lo hagas Porque quiere Intimidarte Disminuir tu fe Quitarte tu gozo Pero ya está bueno Amén Diga ya está bueno Dígalo con autoridad Ya está bueno Así Versículo 17 Al 19 Vemos a alguien Que le faltaba visión Le faltaba visión Es el padre De David Isaí Yo creo que Le faltaba visión Porque Recuerda que Su hijo En el capítulo 16 De primera de Samuel Había sido Ungido Por el profeta Samuel Su hijo Había sido Ungido Para convertirse En el próximo Rey De Israel Pero Isaí Como que se lo olvidó Porque en los versículos Que ven aquí En la pantalla El papá De él Lo que le dijo Es Ve para que Visites a tus hermanos Y llévales Pan Y queso O sea Lo mandó a hacer Un Uber Eats Un DoorDash Y no No me malinterpreten A mí me fascina El pan Me fascina El queso Los dos juntos Con mantequillas Delicioso Pan de queso Colombiano Amén Ahí si dicen Amén Pero la realidad Es que Dios Había escogido A David Para cosas Grandes Y su papá Lo está enviando A hacer Uber Eats Cuando lo tenía Que haber enviado Quizás Hacer algo más Apropiado Para el que Iba a ser rey Y yo creo Que cuando vemos Estos versículos Lo que Dios Nos quiere decir A nosotros Es que tenemos Que ponerlos Los lentes De Dios Tenemos que mirar A nuestros hijos A nuestros cónyuges Como Dios los ve Ver el potencial Que hay en ellos Lo que Dios Ha puesto en sus vidas Porque cuando tú Eres corto de vista De visión No te das cuenta Y le dices A tus hijos Silencio Silencio Y cuando ellos Quieren decir Una palabra Que quizás Dios ha puesto En su boca Que Dios Quiere hacer algo A través de ti De tu esposo De tu esposa De tu familia Y no podemos Menospreciar Lo que Dios Ha puesto Aún mismo En nosotros mismos Darnos cuenta De que cada uno De nosotros También tenemos Un llamado De Dios Que hemos sido Escogidos por el Señor Con un propósito Especial Amén Versículo 20 Al 24 Vemos el ambiente Aquí leemos De que el pueblo De Israel Estaba Pero súper temeroso Había Se había levantado El gigante Y este gran ejército Y todo el pueblo Tenía miedo Estaban Atemorizados Decía de que Todos tenían dudas No sabía Lo que iba a pasar Nadie quería pelear Con este gigante Todos tenían Temor Y eso me hace Recordar A la iglesia En general En este país Muchas veces Nos da temor Cuando alguien Se levanta Con una agenda Diabólica A decir Esto y esto Y nosotros Nos da temor Opinar Decir Y así dice La palabra Nos acobardamos Tomamos un paso Hacia atrás La chica Que quería Pelear Conmigo Hizo que Todos sus amigos Formaran un círculo Como un semicírculo Detrás de ellos Imagínense eso Ella en el medio Y los amigos Atrás Y todos la apoyaban Y le decían Dale Dale Para que me golpeara Imagínense Y yo estaba ahí Poco a poco Mis amigos Empezaron a llegar Así como el pueblo De Israel Poquito Temorizados Parados detrás De mí A ver Que iba a pasar Y yo ahí parada Con las rodillas Temblando Con miedo Había tensión En el aire Había temor En mi corazón ¿Cómo reaccionas tú Cuando te enfrentas Al gigante? ¿Cómo reaccionas tú Cuando viene el gigante Y te dice Te voy a destruir Hasta aquí llegaste? ¿Cómo responde tu corazón? Te escondes Lloras Dices Ya no voy más Para el inglés Ya no voy a ganar Esto no me funcionó Te quejas Huyes Te da temor David no huyó Sino que corrió Dice el versículo Aquí en la pantalla Hacia la línea De la batalla Para ver Lo que estaba sucediendo Yo tengo que ver esto Permiso 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 A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Versículo 25 Al 27 Nos habla De que había Una recompensa La recompensa La recompensa Se escuchaba Como algo súper bueno Porque el rey Saúl Le estaba diciendo A todo el mundo Quien mate A ese gigante Le voy a dar A mi hija Como su esposa Se van a casar Con ella Y no pagará Y no pagará Más impuestos Y todo Y todo Asombrado Todos querían Esa recompensa Y David Quizás le gustó Pero lo que Él más le preocupaba Es este gigante Este filisteo Que estaba causando Una deshonra Al pueblo de Israel Él decía Este filisteo Incircunciso Está tratando De desafiar Al ejército De Dios ¿Quién se cree Este hombre? No se da cuenta Hello De que nosotros Somos el pueblo De Dios Y se está metiendo Con el santo De Israel La chica Que quería Pelear conmigo Ella No sabía Que yo tenía Un pana Un cuate Un carnal Un parce Muchas formas De decirlo Y que esta chama Amiga mía Era más grande Que ella Más grande Que yo No le tenía miedo A nada Ni a nadie Y cuando yo la vi Y ella me vio A mi callada Ella se Caminó Como era grande Una muchacha grande Caminando así Y yo la veo Y yo Ay llegó Y viene ella Y le dice A la que La que quería Pelear conmigo Y la mira Y le dice Filistea Incircuncisa Ya vas a ver Lo que te va a pasar Bueno no le dijo Esas palabras Pero ustedes saben Más o menos Algo así Y le dijo Ya vas a ver Lo que te va a pasar Y yo Dale, dale, dale Pensando Va a pelear por mí Entonces le dice Ya vas a ver Como Karen Te va a dejar Y yo dije ¿Mí? Yo Ok Y bueno Vamos a ver No sé Tal vez pueda Voy a ver si Como el chao Versículos 28 al 31 Nos habla sobre El incrédulo Aquí vemos a Eliab El hermano de David Y estos versículos Nos muestran Que él no estaba Muy contento De ver a David ahí Imagínense algo Él era el mayor Y usted sabe Que en los tiempos De la Biblia Y aún todavía Los hermanos mayores Se creen como Que el papá Número dos ¿Verdad? Entonces Él vio Cuando el Profeta Samuel Dijo Tú no eres El escogido Y él se quedó Con la espinita Ahí en el corazón Quizás por eso Dijo ¿Qué hace este aquí? El ungido No le gustaba Ver que David Estuviera allí Cuando leí esto Pensé Sabes Habrán personas En tu vida Habrán personas A través de De tu servicio Al Señor De tu tiempo Con Dios Que quizás Te van a ver Y van a decir No Yo no creo Que Dios Pueda usarte A ti A ti Te llamó El Señor Para trabajar Que tú Eres el que Vas a hacer Este proyecto No sé No sé No creo Que Dios Puede hacer Eso Será un milagro Bueno Y se ponen A hablar De ti Y quieren Desanimarte Habrá gente Que no Te odiará Te va a envidiar Que no va a querer Que tú sigas Hacia adelante Pero no puedes Permitírselo Dile a tu vecino No permitas Que te detengan No dejes Que la gente Se interponga En tu camino Para cumplir El propósito De Dios En tu vida Amén El valiente Versículo 32 Leamos juntos Dice Entonces David Dijo a Saúl Escuchen Nadie tiene Por qué desanimarse A causa De este filisteo Yo mismo Iré a pelear Contra él ¿Cómo vas a pelear Tú Contra ese filisteo? Respondió Saúl No eres más Que un muchacho Mientras que Él ha sido Un guerrero Toda la vida Y David Respondió A mí me toca Cuidar El rebaño De mi padre Cuando un león O un oso Viene Y se lleva Una oveja Del rebaño Yo lo persigo Y lo golpeo Hasta que suelta La presa Y si el animal Me ataca Lo agarro Por la melena Y lo sigo Golpeando Hasta matarlo Si este siervo Suyo Ha matado Leones Y oso Lo mismo Puede hacer Con ese filisteo Y circunciso Porque está Desafiando Al ejército Del Dios viviente El Señor Que me libró De las garras Del león Y del oso También me librará De la mano De ese filisteo Reventado Por la palabra Quedó Saúl Y Saúl Le dijo Andate pues Él era salvadoreño Le dijo Que el Señor Te acompañe Cipote Porque era un cipote David fue valiente Él Porque Porque Él estaba lleno Del Espíritu Santo Hermanos Él no hizo esto Porque Yo soy David Él estaba lleno Del Espíritu Santo El capítulo 16 De primera de Samuel Nos dice Que él Que era un muchacho Que tocaba el arpa Él escribía alabanzas Era un adorador Pasaba tiempo con Dios Cuando usted lee los salmos Se da cuenta De que en los salmos Él es un adorador Pasaba tiempo En la presencia Del Señor Cuando él cantaba ¿Sabe lo que pasaba? Los demonios Se iban volando Él se ponía a cantar El Señor Volando los demonios No podían resistir El poder de Dios Que había En David Y como él estaba lleno De la presencia Del Señor No había lugar Para el temor En su corazón Cuando usted está lleno Del Señor De su presencia No hay lugar Para temor En tu corazón Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Mientras David Cuidaba las ovejas De su padre Hermano Todos esos años Él también hacía Otra cosa Él estaba practicando Con su onda Y practicaba Y perfeccionando El oficio Él mataba leones Mataba osos Y luchaba Se estaba preparando Para algo Él no sabía Cuando Como En qué lugar En qué momento Pero él sabía Que Dios tenía Algo preparado Para él ¿Cuántos de ustedes Saben de lo que estoy hablando? Que el Señor Te pone a hacer algo Y tú No sé El Señor Me tiene aquí Pero para algo Me estará preparando Me está permitiendo Vivir esto En este momento Porque para algo El Señor Te va a estar preparando Quizás no sabes Exactamente Cuando Dónde Cómo En qué momento Va a suceder Pero puedes estar seguro Puedes estar segura Que cualquier cosa Que estés experimentando Ahora Es para que el nombre De Dios Sea glorificado Porque Dios Te está preparando Para algo Dile a tú Vecino Dios te está preparando Para algo grande Versículo 38 Al 39 Vemos el influyente Usted sabe La gente Que le gusta decir Bueno Así es como Tienes que hacer Debes hacer esto Debes hacer lo otro Pero la realidad Es que Dios Nos hizo a todos Como somos Como ustedes Por una razón Porque Él tiene Un propósito especial Con su vida No nos hizo A todos iguales Cada uno de nosotros Tiene talentos diferentes Formas de ser diferentes Por un propósito Y no podemos permitir Que esos influyentes Te digan Lo que debes hacer Cómo lo debes hacer Sino que tienes que mirar Lo que ya Dios te dio Lo que ya está En tus manos Y hacer lo que Dios Te ha dicho Que haga Amén La chica que Quería pelear Conmigo Se me estaba Mirando fijamente Usted sabe Así Me daba miedo Todavía me acuerdo Y me asusto Ojalá no esté viendo Ahorita Si está viendo Cristo te ama Yo también Porque ella todavía Vive por aquí Me supongo Te he perdonado Me perdonas Entonces uno De mis amigos Se me acerca Y me dice Mira Mira esto Y me muestra algo No les puedo decir Lo que es Cuando me lo muestra Me dice Tú puedes usar esto Si tú quieres Y la vas a asustar Nunca más te va a molestar Se va a ir Y ya Y listo Y yo vi Lo que me estaba enseñando Y le dije No chico No No gracias No puedo Porque si voy a usar eso Primero no lo sé usar Segundo me puedo meter En graves problemas No, no, no No puedo Gracias Pero no gracias Y la verdad es que Habrán personas Que conoces O que tú miras En las redes sociales Y te dicen Así es como debes hacer las cosas O esto es lo que debes hacer Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Pero Dios Te dice hoy Mantén tu vista En lo que Él ya te ha dado Y lo que Él te ha dicho En su palabra Para que tú hagas Tú tienes tu propio propósito En el Señor Amén Usa lo que Él ya te ha dado Usa lo que el Señor Te ha enseñado Lo que has aprendido A través de los años Tú a través de las experiencias Que Dios ha permitido En tu vida Usa eso Para que el Señor Se glorifique en tu vida Y en la vida de los demás Las herramientas Versículo 40 Tomó su bastón Fue al río A escoger Cinco piedras lisas Y las metió En su bolsa De pastor Luego Onda en mano Se acercó Al filisteo ¿Usted sabe por qué David escogió Cinco piedras? A ver ¿Sabe? La Biblia dice De que Goliat tenía Cuatro hermanos Cuatro hermanos O sea ¿Cuántos gigantes eran? Cinco David sabía Que a la primera El Señor Le iba a dar la victoria Y usted sabe ¿Quién mató Los otros cuatro? David Con su ejército Eniquilaron A todos Los Gigantes Luego sucedió El cara a cara ¿Cuántos ven boxeo? ¿Cuántos han visto Un boxeo? Ok Usted sabe Antes de la pelea Viene Bueno Solamente usted hermano Es el que sabe Antes de la pelea Pesan a los boxeadores ¿Cierto? Y después que se pesan ¿Qué pasa? Se paran de cara a cara Y hacen así Y se ponen casi O sí Como que si se fueran A dar un besito De bien cerca Y se Como por dos minutos Súper largos Y se quedan ahí 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 Mirándose Con la cara Así como que Exactamente eso Pasó aquí Miremos El versículo 41 Este por su parte También avanzaba Hacia David Detrás de su escudero Echó una mirada A David Y al darse cuenta De que era apenas Un muchacho Pelirrojo Y buen mozo Con desprecio Dijo ¿Soy acaso Un perro Para que vengas A atacarme Con palos? Y maldiciendo A David En nombre De sus dioses Añadió Ven acá Que voy a echar Tu carne A las aves del cielo Y a las fieras Del campo Y miren lo que Le dijo David David contestó Tú vienes Contra mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo A ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien has desafiado Hoy mismo El Señor Te entregará En mis manos Y yo te mataré Y te cortaré La cabeza Hoy mismo Echaré los cadáveres Del ejército Filisteo A las aves Del cielo Y a las fieras Del campo Y todo el mundo Sabrá Que hay un Dios En Israel Todos los que Están aquí Reconocerán Que el Señor Salva Sin necesidad De espada Ni de lanza La batalla Es del Señor La batalla Es del La batalla Es del Y Él Los entregará A ustedes En nuestras manos Hermano Esto es lo que Hace el poder De Dios En una persona Lo que hace El poder Del Espíritu Santo Cuando alguien Está lleno Del poder Del Espíritu Santo Cuando estás Constantemente En la presencia De Dios Como lo estaba David Como siempre Estaba allí No hay gigante No hay diablo No hay enemigo Que pueda enfrentarse Y que tú no puedas Derribar En el nombre De Jesús Si estuviéramos Constantemente Continuamente Llenándonos De ese mismo poder Que resucitó A Jesucristo De los muertos Podemos mirar Al enemigo En la cara Hermano Y decirle Diablo Tú vienes A recordarme De mi pasado Y yo te voy A recordar De tu futuro Estás vencido Estás vencido Hay un lago De fuego Preparado Para ti Tú vas Delante Del enemigo Y le dices Tú vienes Contra mí Contra mi familia Yo vengo Contra ti En el nombre Del Señor Jesucristo Yo vengo Contra ti No tienes poder Sobre mi vida Sobre mi mente Sobre mi cuerpo Diablo Mentiroso Estás vencido Y le dices Al gigante Retrocede En el nombre De Jesús Le dices A ese gigante No tienes poder Sobre mi matrimonio Mis hijos Le pertenecen A Jesucristo Hoy mismo El Señor Te entregará En mis manos Y yo te cortaré La cabeza En el nombre De Jesús Amén Y todos sabrán Todos sabrán Que el Señor Que el Señor Es quien Nos salvó Amén Levanta tus manos Y di Señor Haznos como David Úngenos como Samuel Ungió a David Llénanos una vez más Con tu Espíritu Santo Llénanos Señor Para poder hablar Con valentía Para derrotar Al gigante Señor En el nombre De Jesús Llénanos de ti Llénanos de ti Yo no tenía ese poder Cuando esa chica Que quería pelear Conmigo Se acercó a mí Ella se me acercó Y viene Y ya Y empezó Más o menos Algo así Y cuando yo La vi venir Yo dije Aquí viene Y me Y yo no sé Qué pasó Pero yo también Y todos gritaban Dale Dale Y comenzó La pelea Versículo 48 En cuanto el filisteo Avanzó para acercarse A David Y enfrentarse con él También este Corrió rápidamente Hacia la línea De batalla Para hacerle frente Metiendo la mano En su bolsa Sacó una piedra Y con la onda La lanzó Al filisteo Hiriéndolo En la frente Con la piedra Incrustada Entre ceja y ceja El filisteo Cayó De bruces Al suelo Wow Note lo que dice aquí Dice David Corrió Hacia la línea De la batalla Él no vio Al filisteo Venir Sino que él dijo Ajá Qué pasó Aquí estoy yo Voy a pelear contigo No te tengo miedo No te tengo temor Y tú y yo Fuimos creados De la misma forma Para derrotar gigantes Con una sola piedra Mi hermano Usted puede tumbar Al gigante En el nombre de Jesús Lo que necesitamos Es el poder Del Espíritu Santo Y una piedrecita Y vas a tumbar A ese gigante De una vez por todas Dios nos da Una oportunidad gigante Diga oportunidad gigante Para que él pueda Mostrar su poder Para que otros Vean que él es real Para que otros Digan wow Tú sirves a un Dios Todo poderoso Tu Dios es verdadero Es cierto Que él vive Es cierto Que tu Dios No es como los otros Dioses Que la gente adora Tu Dios es real Y poderoso Y grande Yo sé que es posible Que algunas personas Estén pasando Por problemas gigantes En este lugar Y parecieran Que fueran difíciles De derrotar Es difícil Los médicos Ya no te dan Muchas esperanzas Lo que te dicen Los exámenes Exámenes O sea No hay nada que hacer Tu cónyuge Te dejó No quiere estar contigo No está seguro Si esto tiene arreglo Tu hijo está Fuera de control Está fuera de control Y no sabes Cómo va Qué va a pasar Con él mañana Las cosas Se van empeorando Perdiste tu negocio Tu trabajo Tus finanzas Están muy mal Los ataques De pánico No te dejan Te despiertas De madrugada No puedes dormir Estás perdiendo sueño Y llevas años Orando 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 Y la petición No se te contesta Llevas años Esperando el milagro Y todavía Nada 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 Hermanos Lo que pareciera ser Un gigante En realidad Es una oportunidad Gigante Para ser libres Para caminar En ese camino De fe Para el futuro Que Dios Tiene preparado Para ti Hoy Dios Nos está diciendo Corre Corre a la línea De batalla No le tengas miedo Al gigante Corre Sé valiente Sé valiente Recuerda Recuerda De que Aquel Que va Delante De ti Es mayor De aquel Gigante Que está parado Allí Corre A la línea De batalla Porque el Señor Peleará por ti Y tú Tendrás la victoria En el nombre De Jesús La chica La chica que quería Pelear Conmigo Ella sabía Que yo no tenía Experiencia Imagínese Mirenme con estos Tacones ¿Usted cree que yo Sabe pelear? Ella sabía Y decía Esa pierde la pelea No gana Pero Ella no sabía Quién era yo Ella no sabía Que había alguien Que me respaldaba Ella no sabía De que no perdería Y no porque Yo sé pelear Muy bien Sino porque Tenía alguien A mi lado Que era más grande Y más fuerte Que ella La victoria Versículo 50 Así fue Como David Triunfó Sobre el filisteo Lo hirió De muerte Con una onda Y una piedra Y sin empuñar La espada No necesitó La espada Solo una piedra Es necesario Luego Corrió A donde estaba El filisteo Le quitó La espada La desenvainó Lo remató Con ella Y cortó Su cabeza Después de muerto Algunos gigantes Hermanos Han existido En tu vida Por muchos años Y tu señor Yo te prometo Que cuando esto Se acabe Padre Y medio Las cosas se mejoran Y todas las promesas Se te olvidaron Y pareciera que Tú crees Que tumbaste al gigante Pero el gigante Lo que hizo Fue que Se escondió Se echó a un lado Se hizo el muerto Ahí Con el ojo abierto Y a ti Se te olvidan Todas las promesas Todas las oraciones Y vuelves A lo mismo Y vuelves Ese círculo Vicioso Círculo Vicioso Y el gigante Vuelve De Jesús Hay personas Que están lidiando Todavía con el mismo Problema financiero El mismo problema Con su pareja El mismo problema Con el mismo pecado Durante muchos años Sin ver la victoria Pero hay esperanza Diga Hay esperanza Hoy tengo buenas noticias Para ti Sabes Dios quiere darnos La victoria Él quiere darnos La victoria Sobre ese gigante Que te ha estado Atormentando Por tanto tiempo Él quiere llevarnos A otro nivel De fe Él quiere llevarnos A otros niveles En tu ministerio En tu vida En tu llamado Hay que crecer Hay que cortarle La cabeza Al gigante Para nunca Volverlo a ver Otra vez Yo sé que quieren saber Qué pasó con la chica Que quería pelear Conmigo ¿Verdad? Después les cuento La próxima vez Que me inviten A predicar Los detalles No son tan importantes Como esto Que pasó Sabes Dios no permitió Que yo fuera avergonzada En ese día Dios envió A alguien Que me salvó Que me libró De esa situación Y salí victoriosa Gracias a alguien Que tomó Que tomó Mi lugar Si amigos De esa misma forma Hay alguien Que ha tomado Tu lugar Hay alguien Que tomó Tu lugar Cuando tú Estabas allí Con tu culpa Con tu pecado Con tu vergüenza Y él dijo Y no solo Se paró Para pelear Por ti Sino que murió Tu pecado Tu pecado En la cruz Para que tú Puedas experimentar Libertad Victoria Y la vida eterna ¿Cuántos anhelan eso? Y hoy está tocando A la puerta A la puerta De tu corazón Y te está diciendo Yo sé que hay un gigante En tu valle Yo sé que hay un gigante Allí Pero quiero decirte Que yo soy El que soy Yo soy Dios Todopoderoso Tu salvador Tu libertador Y hoy Es una Oportunidad Gigante Para que tú Puedas abrir Tu corazón Al Señor Y veas La gloria de Dios En tu vida Inclina tu rostro Allí donde está Señor Llénanos De tu Espíritu Santo Necesitamos Estar constantemente Llenos De tu Espíritu Santo Ayúdanos A ver Lo que has puesto En nuestras manos Para que con eso Señor Podamos derribar Y matar Cortarle la cabeza Al gigante En nuestras vidas En el nombre de Jesús Y poder pararnos Victoriosos Señor Seguros De que la batalla Es tuya De que tú Peleas por nosotros Y nosotros Señor Veremos la victoria En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Hermanos Cuando salgas De aquí Tengo un regalo Para todos Para todos Quiero que se lleven Una piedrecita Como esta Les compré Unas de río Son unas piedras Como la que David Utilizó Y no para que Se la vaya a tirar Alguien allá afuera Por favor Hablamos que los gigantes No son personas Humanas Estamos hablando De que es un ejemplo No para tirárselo A alguien Al vecino Al compañero de trabajo Eso es un símbolo Para que usted Se lo lleve a casa Y cuando usted Tenga que orar Si usted Hay un gigante En su vida En este momento Usted va a agarrar Esto es como simbolismo Acordándose De lo que Dios Le ha dado Y de que con Una sola piedra Y el poder Del Espíritu Santo Usted derriba El gigante Este año No pasa este año En el nombre De Jesús Es libre Amén Un aplauso Al Todopoderoso Más fuerte Amén Amén Gloria al Señor Por pura coincidencia La pastora Y yo nos pusimos Zapatos rojos Porque es que Estamos en el mismo equipo Y usted Tal vez no anda Zapatos rojos hoy Pero sé que estamos Del mismo lado Y tenemos A nuestro Dios Peleando por nosotros Yo sé que Todos aquí Vamos a dar Testimonio De cómo vamos A vencer gigantes Yo ya quiero Mi piedrita Sé que en su tiempo De oración Mi hermano Mi hermana Usted va a vencer gigantes Y el Señor Habló fuerte A mi corazón Mientras estaba sentada A decirme dos cosas Este tiempo Te he estado preparando Y es lo que le digo A usted Mi hermano El Señor Mismo lo ha estado Preparando Y segundo Si usted Padre Madre Abuela Tío Tía Anhele una cosa Y dígale Señor Ven a mi casa Porque aquí Puedes ungir Príncipes Y princesas Que van a estar Enlistados Para tu reino Señor Así que los invito Que su oración Sea esa Desafiante A decirle Señor Aquí estoy formando Príncipes Aquí en los secretos Princesas Ven a escoger Alguno de ellos Para tu reino Amén Gloria al Señor Bienvenidos Si nos visitas Por primera vez Somos la iglesia De Bridge El Señor Tiene un plan Perfecto Para tu vida Y te damos La más cordial Bienvenida Si eres tú Quiero invitarte A que llenes La tarjeta Azul La tarjeta Connect Con tu nombre Tu dato Tu correo electrónico Por favor Se la entregas A un equipo De bienvenida En el lobby O me la entregas A mí Tenemos un obsequio Especial para ti Quiero invitarlos A todos A que celebremos Semana Santa Juntos Vamos a tener Servicios especiales El domingo De Ramos El próximo domingo 24 de marzo Vamos a estar aquí Celebrando También vamos a tener Viernes Santo De celebración El 29 de marzo Y el 31 de marzo El domingo De resurrección En el lobby Tenemos estas tarjetas De invitación Para su familia Amistades Alguien que el Señor Le ha puesto en su corazón Por favor Lléveselas Son tarjetas de invitación Y usted las puede entregar Para que Todos celebremos juntos Esos días También quiero invitarte Padre de familia Clases de discipulado infantil Si tienes niños Entre segundo y sexto grado Hay clases de discipulado infantil ¿Qué se da en esta clase? Les enseñamos Qué es la Trinidad Qué hace Jesús Por sus vidas De una forma sencilla Y clara para ellos Estas clases Comienzan el 24 de marzo Pero hay una reunión especial Para padres de familia El 17 de marzo No te lo puedes perder ¿Quieres registrar a tu niño? Tienes que enviar Un mensaje de texto Con las palabras Bridge-communion Al 77948 La próxima semana El jueves 14 de marzo Tenemos reunión De mujeres Para interceder Mujer Tienes una cita A las 7 y 30 Este próximo jueves 14 de marzo Y jóvenes adultos Pronto van a ver noticias Van de retiro El próximo mes de abril Los jóvenes adultos Van de retiro ¿Quieres más información? Por favor toma tu boletín Informativo de la iglesia Y ahora Nos ponemos en pie Para recibir la bendición pastoral Dios me los bendiga En el mundo Donde nosotros estamos El mismo Jesús Dijo En este mundo Van a tener Tribulaciones Vamos a tener desafíos Vamos a tener Que enfrentar Gigantes Pero él no se quedó así Porque nuestro Dios Es bueno Y él dijo Pero confía en mí Que yo haya vencido Al mundo ¿A dónde está Tu confianza Cuando llegan Los gigantes? ¿A dónde está Tu confianza Cuando los desafíos Llegan a tu vida? ¿Sales corriendo? ¿Te escondes? ¿Qué haces? Le damos gracias a Dios Porque él habla Hacia nuestras vidas O él habló A nuestras vidas Hoy en este día Así firmes Como David Debemos que enfrentar A los desafíos Así firmes Como David Debemos que enfrentar A nuestros gigantes Porque la promesa De Dios es Que nunca Vas a estar solo Yo estaré Contigo Pero le creemos A esas voces Le creemos A esas voces Y a la cultura Donde nos movemos ¿Para qué? ¿Para qué vas A la iglesia? ¿Para qué oras? Vamos a la iglesia Para crecer Oramos Porque necesitamos Conectarnos Con Dios Esta semana Mi oración Es eso De que cuando Cuando los gigantes Lleguen Usted se ponga Firme En la palabra De Dios Y confíe Confíe De que Dios Está a su favor No que no sé Cuando van a llegar Los papeles De inmigración Usted confíe En Dios No en una rama Gobernamental ¿Verdad? No en lo que Diga un político Usted confía De que Dios Lo trajo Desde lejos Hasta esta nación Por un propósito No es que Pastor A mí Fue chiripa Me prestaron Los dineros Y ya lo pagué Bueno estoy aquí Ahora No No hay Considencia En la rama De Dios No hay Considencia Usted está aquí Porque usted Tiene un propósito En esta nación Dios lo quiere Usar a usted A enfrentar Y degollar Gigantes En esta nación Usted lo cree Usted lo cree Ya está hecho Juntos Vamos a degollar A gigantes Y darle A Dios La gloria Y honra Que se merece Porque Él dijo Nunca Los voy A abandonar Y nunca Van a estar Solos Esta semana Agárrese De la mano De Dios Y enfrente Los desafíos No corra Porque los desafíos Es algo Que Dios Quiere hacer En su vida Así sea Pulir Algo O enseñarle Algo A cada uno De nosotros Amén Esta semana Vamos a enfrentar Nuestros desafíos Juntos Amén Todos los viernes Le recalco Con mucho amor Le dejo saber Estamos orando Y ayunando Una se agarre Tiempo De ayuno Y oración Los viernes Va a ver De que su vida Estamos haciéndolo Todos los viernes Hasta llegar El viernes santo La palabra De Dios Dice Hay cosas Que no se van A remover De nuestras vidas Si usted No ora Y ayuna Usted Quiere ver Milagros Ore Y ayune Se lo aseguro Algo va a pasar Cerramos Nuestros ojos Inclinamos Nuestro rostro Extendemos Nuestras manos Para poder recibir La bendición Del Padre Dios Padre Dios Padre Te damos Gracias Por traer este Mensaje De poder Este mensaje Que nos lleva A otra Dimensión En el saber De que tú Estás Con nosotros Siempre Tú estás A favor De nosotros Y tú has puesto En nosotros Un gran Propósito Te pido Señor De que Desaliento A tu Pueblo De que Si están Batallando Gigantes Que no han Sabido Cómo Degollar Yo te pido De que Esta semana Les des Las instrucciones Las herramientas Para enfrentar Todo desafío Todo gigante Y saber De que tú Te llevarás La victoria En todo eso Te pido Señor Que derrames Tu espíritu Te pido Señor De que derrames Sanidad A tu pueblo Que suplas Como tú sabes Suplir La necesidad De tu pueblo Libéranos De todo mal No nos dejes Caer En la tentación Del enemigo Libéranos Ayúdanos Protégenos En esta semana Padre Te pedimos De que Una doble Porción Llene A nuestras Vidas A nuestros Hogares A nuestros Lugares De negocio A nuestros Trabajos Y escuelas Que cuando Nosotros Entremos A esos Lugares Padre Podamos Respirar La aroma De Dios Y del Espíritu Santo Todo esto Señor Te lo pedimos En el Nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el Pueblo De Dios Dijo El Pueblo De Dios Dijo Amén Y amén No se me vaya Si no saluda Cinco Personas Y le digan Dios te bendiga Bueno tenerte Aquí en casa Dios te bendiga Gracias.